¡Vamos, cero! ¡Venimos a enseñar cómo se debe bailar cuando busca la manzana! ¡Que suene la tumba rural a bailar con el metal! ¡Que suene la tumba rural a bailar con el metal! ¡Ya llegó a bailar! ¡Ya llegó a bailar! ¡Ya llegó a bailar! ¡Que suene la tumba rural a bailar con el metal! ¡Because la tumba rural a bailar con el metal! ¡Aplausos! 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 ¡Ya llego! ¡No se ha saltado de la cruz ya llego! ¡La valla es el ruego y la valla esco! ¡La valla es la guardia hasta tu punto! ¡Ya llego! ¡No se ha saltado de la cruz ya llego! ¡El buen ritmo que aquí llego! ¡Nada bailando! ¡Nada bailando! ¡Nada bailando!